A pesar de los escándalos que ha habido en el país por las chuzadas ilegales y los perfilamientos digitales a magistrados, opositores y periodistas, por parte de organismos de inteligencia de la Policía Nacional, acaba de firmar un contrato con una empresa tecnológica que hace esos seguimientos. Juan Fernando Barona. Mónica, la Fundación Carisma, que defiende los derechos humanos en el mundo digital, está alertando sobre el objeto de esa contratación. El 16 de julio de este año, es decir, hace dos semanas, la Dirección Nacional de la Policía firmó este contrato por 4.291 millones de pesos con la Unión Temporal Phoenix para la adquisición de un sistema de ciberinteligencia que, según la misma policía, es una herramienta digital para combatir y prevenir delitos como la pornografía infantil, la trata de personas en redes sociales y otros similares. Utiliza, como bien dice en el comunicado, la policía información pública, pero también utiliza sistemas abiertos y también sistemas cerrados. La directora de la Fundación Carisma, que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital, manifestó que esta tecnología puede ser usada para perfilar personas como ha ocurrido antes. Cruzar mucha información y permitir hacer perfilamientos con resultados muy precisos como localización de personas, de acciones, etc. La directora de Carisma recordó que hace dos años se descubrió el escándalo de las carpetas ocultas del Ejército, en las que, con una tecnología similar a la que utilizará ahora la policía, se les hicieron seguimientos a periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Tuvimos el escándalo del Ejército por el perfilamiento, las carpetas del Ejército, en las que se perfilaron sobre todo a periodistas, y cuyo contratista era incluso una de las empresas que hoy aparece en el consorcio contratante con la Dipol. Una de las empresas que conforma la Unión Temporal Phoenix, a la que se le adjudicó el contrato con la policía, es Molitiam, la misma firma que le suministró a la inteligencia del Ejército, el software Hombre Invisible, que recaudó información privada de las personas objeto del seguimiento digital. La directora de Carisma manifestó que debido a que no hay una normativa clara en el país, la policía contrata este tipo de sistemas que no cuentan con ningún control legal. Las capacidades que la policía está adquiriendo son ilegales, porque no hay un marco jurídico que le permita este tipo de uso de herramientas. Aunque se han presentado casos particulares en que los juzgados han ordenado resguardar el derecho a la privacidad, como una decisión del Tribunal Superior de Cali que le ordenó a la Casa de Nariño eliminar el nombre de un abogado cuyo perfil en redes sociales aparecía en una lista de influenciadores, todavía no hay un marco jurídico especial que permita proteger estos derechos. Tiene que haber un marco jurídico que le indique a los organismos qué pueden hacer, hasta dónde, cuál es su alcance, cuáles son los controles, cómo lo pueden hacer. A pesar de que la policía asegura que sólo utilizará datos abiertos, es decir, datos publicados en redes sociales, en el contrato no se especifica cómo ni para qué serán usados.